Uno de los animales más populares y al mismo tiempo temido de todo el mundo es la serpiente mamba negra, uno de los animales con uno de los venenos más letales del planeta. Y lo más importante es que estos reptiles son super depredadores, capaces de cazar con un sigilo que la presa se da cuenta después que ya está mordida. Y es por eso que en el episodio de hoy quiero que conozcas cómo cazan estas serpientes y qué tan letal es su veneno. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Cabe recordar que la mamba negra es la serpiente más larga de toda África llegando a medir hasta 4 metros de largo, y está considerada como la serpiente más rápida del mundo con una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, características todavía más aterradoras para un animal que por naturaleza ya implanta terror en las personas. Y asimismo como es su aspecto también son de peligrosas, ya que estas serpientes no acostumbran hacer frente al peligro cuando se sienten amenazadas, son impredecibles y pueden tornarse agresivas sin previo aviso, debido a que los expertos desconocen de su comportamiento, ya que la mayor parte del tiempo se encuentra refugiada bajo las rocas, matorrales o cuevas. Son tan peligrosas que solo los expertos tienen el valor de acercarse a ellas y atraparlas. Aunque su veneno no es de los más tóxicos del mundo, se considera una de las serpientes más peligrosas del planeta debido a la gran cantidad de veneno que inyectan a su presa. Para que te hagas una idea de su letalidad, con 10 o 15 miligramos del letal veneno es más que suficiente para acabar con la vida de una persona adulta, sin embargo la serpiente puede inyectar de 100 a 120 miligramos por cada mordida. Y combinando esto con un tamaño enorme, gran velocidad y un comportamiento impredecible, la convierte en uno de los reptiles más temidos de todo el mundo. Muchas personas creen que cuando estas serpientes atacan siguen agrediendo a la víctima, pero esto es falso. La forma de cazar de la mamba negra consta de una sola mordida, luego retrocede y deja que el mortal veneno acabe por sí solo con la presa. Este veneno está compuesto por una serie de proteínas, péptidos, glicolípidos, glicoproteínas, sales y minerales. Capaces de neutralizar y provocar la muerte en cuestión de minutos. Una vez el veneno entre al cuerpo de la víctima, instantáneamente se comienza a sentir dolor en la zona afectada, hormigueo en las extremidades, dificultad para ver, salivación excesiva, transpiración y pérdida del control de los músculos. Pero esto es solo el principio, en la segunda etapa de la actuación del veneno, comenzamos a sentir nauseas, dificultad para respirar, parálisis del cuerpo, y para terminar con su mortal actuación, la víctima tendrá convulsiones severas y un paro respiratorio que en la mayoría de los casos la víctima termina por fallecer. Existe un tratamiento que si se implementa a tiempo la víctima podría salvarse la vida, pero aún así podría pasar en coma varios días e incluso semanas. Y recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.